Quien mejor de porada está haciendo, ¿no? Dentro de los problemas que está teniendo para conseguir victorias, Dino Radoncic 11,4 puntos, 5,6 rebotes, 13,6 de evaluación, siendo de los pocos jugadores que está dando el nivel. Renfro, Benítez, Rabaseda, Hasiel Rivero y Dejan Kravitz. Va a ser el quinteto que ponga en Liza a Joan Peñarroya cuando termina todavía de sonar esos compases del himno. En Burgos siempre haya público, esté repleto o no haya nadie como ahora, por desgracia, siempre acompañando el inicio del partido. Miguel Ángel Pérez Pérez, acompañado por Alberto Baena y por Vicente Martínez, será el trío encargado de arbitrar este partido. Recuerden, jornada entre semana, jornada que se marchará hasta mañana, jueves, pero es que habrá básquet viernes, sábado y el domingo el game day. El quinteto de Akunsa, Lucas Fallano, Johnny D, Fera Tomás, Dino Radoncic y Vini Okuo, el ex de Unicaja. Pedro, lo decías tú, Radoncic. Bueno, cualquier jugador joven que comienza con alguna cesión en su carrera siempre quiere hacerse un nombre. Yo creo que este año sí es un salto de calidad muy, muy grande. No es un peldaño, son varios los que estén. Hemos visto calentar, ya les digo, durante todo el calentamiento casi al mismo nivel de sus compañeros. No está de momento, pero lo esperamos pronto. Sí. Jornada 31, balón al aire, Coliseum de Burgos. Hereda San Pablo Burgos se queda con la primera posesión en este duelo en el que tiene delante al colista de la Liga Endesa, muy necesitado de sumar una victoria importantísima. Vítor Benítez liderando esa primera posesión, la asistencia para Kravic. Imponente la pareja interior que presenta, titular, Iván Peñarroya con Hasiel Rivero y Dayan Kravic. Ahí está precisamente Radoncic dejando el balón para Fallano. Okuo, está cerquita de canasta, se le quedó corto. Radoncic prefiere sacar el balón fuera, el lanzamiento es de tres, no entra, no es bueno, de Johnny T. Renfro. Hasiel Rivero con mucho espacio, al momento no mira canasta, Benítez. Se queda sin bote, juega de nuevo con Rivero. Renfro aprovecha el bloqueo del cubano. Pase picado, el mate tremendo de Hasiel Rivero. Podía pasar la Kravic, sí, pero la terminó él. Sí, eso en otra época habría sido pasos, pero ahora con paso cero, coge el balón dando un apoyo y luego dos más. Bueno, pues muy potente ahí Rivero. Muy bien jugado por parte de Dereas a todos los golpes, esas dos continuaciones de pivot. Quería hacer algo similar ahora a Kunsa GBC. El pase de Oku es bueno, aunque no pudo hacerse con ese balón demasiado pronto. La falta de Rivero se equivocó, cayendo, picando en la finta, enterrado en Chich. Sí, un juego que con la baja de Echenique, sobre todo en los últimos partidos, se está mostrando también que es un jugador muy válido, ¿no? Haciendo muy buenos partidos y, bueno, y siendo difícil de defender, ¿no? No tiene muchos movimientos, pero sí son bastante efectivos. Gana bien la posición debajo del aro y luego es un jugador que tanto en ataque como en defensa pues ataca mucho el rebote, cinco rebotes por partido, 1,6 ofensivos y un jugador que ha hecho daño, ¿no? En muchos partidos. No ha habido que esperar nada, ni minuto y medio para tener una de las, me da la sensación, jugadas de la semana. Con ese mate deja así el Rivero. Es un jugador que tampoco es tan alto en centímetros, es verdad que es muy fuerte en el rebote, pero también es un jugador diésel, por decirlo así, ¿no? No es tan rápido o tan explosivo. Sí. Y ahí nos ha dejado una acción brutal. El reverso deja así el Rivero que se la devuelve a Radonchich. Bueno, a priori es más interior, ¿no? Sí, va a tener problemas ahí Radonchich para defender en el poste bajo, Rivero no va a perdonar, ¿no? Seguro que ataca muchas veces en el poste bajo, también es capaz de jugar desde fuera adentro. Y ahora ha tenido un Rivero un crecimiento bastante importante, ¿no? Desde la temporada pasada que estaba jugando solamente la competición europea, entró en algún partido de Liga Endesa y ya este año, y ya este año, siendo uno más en la plantilla en Liga Endesa, bueno, pues desde la principio de temporada yo lo he tenido, repito, un crecimiento espectacular. Espera Tomás, votando y votando, se esconde detrás de Okuo, saca el balón fuera para Johnny D. El balón, buena finta, muy buena finta, el pase extra, el lanzamiento de tres, tampoco el rebote, estaba muy bien colocado Okuo, pero creo que él es el último en tocar. Sí. Toda esa sensación al menos. Subiendo el balón, Alex Renfro, uno de los dos generales en pista, que tiene la San Pablo Burgos, qué buen pase para Rivero, la termina con la izquierda. Mala comunicación ahí entre los jugadores de Akunsa, un bloqueo directo más bloqueo ciego, ¿no? Bueno, antiquísima esa jugada, hay que hablar más, el pequeño que haga un body check, bueno, en fin, o sea, lo que sea, pero hablar, ¿no? Y parece que no ha habido buena comunicación ahí para esa jugada. Rabonchic, se levanta a turdo, no es bueno el lanzamiento, problemas para Akunsa, Guigipuzko a básquet, algo atascado en este inicio de partido en ataque, primera ventaja del conjunto burgalés. Sí, Akunsa, bueno, es el peor ataque de la liga, con 73,2 puntos, principalmente por los malos porcentajes, ¿no? Último en porcentaje de tiro de dos puntos, con 48, y penúltimo en tiro de tres, con un 32%. De nuevo, misma jugada, bloqueo directo ahora, y bloqueo ciego de Rabaseda para Rivero, y de nuevo buscando a Radonchic en puesto de bajo. Sacan el balón fuera, Víctor Benítez recibe, cuidado al talento de Víctor Benítez, lanzando de 3, 11, 2. Sí, tiempo muerto porque Akunsa está permitiendo a Heredia, a San Pablo Burgos, que jueguen lo que quieren hacer, ¿no? Están buscando ahí a Rivero, que podría haber jugado con el bloqueo ciego. Me preguntaba de qué hacía, ¿no? Que se hacía el BAM. Lo que tiene que hacer es no permitir a Benítez ponerse el bloqueo ciego, o sea, empujarle previamente al bloqueo. O sea, si tú dejas al jugador que haga el bloqueo ciego, vas a tener problemas porque vas a tener que ayudar. No le permites hacer ese bloqueo, empujarle un poco y ponle dificultad, ¿no? No le dejes hacer lo que quiera hacer. Muchas veces trabajar previo a la acción, ¿no? Exactamente, que si no, luego vas a tener problemas. Si no quieres que tengas problemas en uno contra uno porque es muy bueno, no le dejes recibir línea de pase. Bueno, intentar hacer algo antes de que ocurra. Enfadado, como no puede ser de otra forma, Astero Nicola en esas primeras acciones, buena recuperación ahora. Sayano, es un 4 para 1 y Renfro yo creo que gasta una falta de manera muy inteligente. Porque eso era una transición sencilla. O sea, y también el fallo, vemos ahí la pérdida de Benítez también es de Renfro. ¿Por qué? Porque se queda al lado de Benítez. Tiene que, según Benítez, ataca a izquierda. Renfro tiene que bajar a esquina automáticamente para alejar a Falliano de esa posible ayuda. Johnny D para adentro, encuentra en la esquina, Arrado, en Chichel, Zurdo. Ahora sí, primer triple. Mejor tiro ese que a pies quietos, que no era anterior, que estaba votando uno contra uno y se levantó directamente. Escuchando perfectamente ese abajo-abajo. No vale la canasta, primera falta para Lucas Falliano. Se venía desde el inicio de la acción. Y este es el triple, como llegó, se cerró un pelín Rivero y le dio el espacio a su cliente a Arrado, Chichel, para lanzar con comodidad. 11-5. Kravic. Ahora sí está bien colocado, Ocuo. Pues ese bloqueo. Kravic la suelta con la derecha, le pitan falta. Sí, falta porque cuando salta Kravic, él se mete debajo y le desplaza un poquito, ¿no? Si a ella cuando salta simplemente se dedica a levantar los brazos, pero sin seguir desplazándose, no habría sido falta. Y un poco precipitado incluso, Pedro, porque no era una posición cómoda, no había conseguido ganar mucho, ¿no? Kravic mete ese tipo de tiros, porque tiene un juego un poco así medio raro, movimientos medio raros, y parece que tira ganchos así un poco sin venir a cuento, pero luego lo mete. Pero sí, tiene razón, no había sacado mucha ventaja, estaba bastante lejos y era quizá, bueno, no innecesaria, pero sí, bueno, podía haber evitado esa falta, ¿no? Guipuzco a Vázquez, de nuevo con el balón, Falliano. Buscando ahora tirador a Johnny D. Johnny D, bloqueo de Okuo, se quedaron dos hombres con él, balón dentro, tiene toda la ventaja y la cinta es muy buena de Vini Okuo. Muy bien, ahora, ahí cuando recibes de espaldas y te giras y cintas, es muy probable, ¿no? Que pase lo que ha pasado, que se coma esa cinta. Tuvo algo de fortuna ahí Víctor Benítez, porque fue el más listo y se encontró con un balón suelto, que podía ser para cualquiera. Okuo, haciéndole llegar el balón a Johnny D. Falliano, otro bloqueo de Okuo, se va para adentro, se esconde detrás del pequeñito, pero le viene el tapón por delante. Balón para GBC. Primeros cambios ya, para el conjunto visitante. Si no me equivoco, cambio de pivots, ¿no? Se sienta Okuo y aparece William Magarity. Magarity, otra vez se lleva el tapón, en este caso Johnny D. Sí, ahora Magarity imagino que será que está con Kravic, que van a tener también bastante ventaja ahí, ¿no? En ese emparejamiento, Magarity es el más un 4, pero con la baja de Echenique, pues se ve obligado a jugar. Este fue el tapón de Kravic, que se encontró por delante Falliano. Y al final, lo que parece que ahí son 5 segundos, ¿no? El reloj de posesión para el conjunto vasco. Magarity, mucho sitio para Johnny D. El lanzamiento es más o menos cómodo, no entra, buena pelea en el rebote de Magarity, aunque se la queda Kravic. Sí, muy bien con esa jugada, ¿no? Bloqueo ciego de Johnny D. Y luego salida al lado contrario del balón. Y, bueno, pues más defendido por parte de Samparo Burgos. Renfro, mete el balón dentro para Kravic. A ver ahora Magarity ahí. Se gira por línea de fondo, se dio cuenta de que no tenía mucho espacio. Benítez, buena finta de Benítez, se pasa de frenada al defensor, no entra el lanzamiento y el rebote lo asegura Guerrero Radoncic. Espera, Tomás. Viene a colocar el bloqueo Magarity. Este es su lanzamiento. De tres, Magarity, ¿no? Rabaseda fue con tanta fuerza. Sí, por cuenta luego Magarity va a sacar mucho a Kravic, ¿no? De ahí, en esta ocasión ha tirado, pero venía Kravic al tapón, podía haberle atacado y seguro que le puede hacer daño también. Vemos ahí como salta. Ahí si le hubiese hecho salida cruzada izquierda, seguro que lo hubiese pillado a contrapié. Johnny D. Deja el balón en manos de Magarity. Le lleva el balón a Radoncic, cambio en defensa, se queda ahora con Kravic, es más rápido. Se levanta, no, cinta, tiene que sacar el balón y se equivocó. Estaba listo, inteligente, Rabaseda, no tierra de nadie. Renfrow, penetra Renfrow, el pase por la espalda. Le vino casi a las rodillas, a Rivero. En cambio, en el de los afuados, se sienta, Kravic, y entra en pista en el gol. Para Blanquillo, Kravic. Yo creo que Peñarro ya lo estaba diciendo en el anterior, que tenía que haberse levantado un pelín antes, seguramente. Y en pista también veo por ahí a Sabio Oroz. Defendiendo a la línea de fondo. Se va a poner en marcha Benítez. Balón picado. Rabaseda, penetra con la izquierda, era complicado, pedía la falta, no señalan nada, quiere frenar la transición ahora Rabaseda. Y ya le pone un poquito de pausa. A Kursa y Pupabasquet. Atacando Radoncic a Ken Horton. Radoncic, cinta, se queda sin sitio, llega la ayuda, muchos problemas, aunque el último en tocar fue Horton. La mínima duda que tuvo ahí para resolver, ya Benítez también sabía que la ayuda era muy peligrosa. Se mueve Johnny D, recibe, se levanta para el lanzamiento, quiere entrar en calor. De momento no anota. 14-7, Renfro, la pide dentro, Hasiel Rivero. Hoy recibe el cubano, defendido por Magarity, buena mano al balón. Vítor Benítez, otra buena finta, el lanzamiento, 3 para Benítez, otra finta. Y es verdad que atando dos veces solo es complicado. Picando mucho la finta Johnny D, en la tercera, ya que se come y quizá tiene que llegar un poquito más flexionado, con las manos arriba, aunque él es más pequeño que Benítez, pero no saltar a esa finta. Radoncic, saca el balón fuera, venía tocado de nuevo. Se están cerrando sobre Radoncic. Sí, está bien Horton, acaba de salir, está bastante intenso ahí con Radoncic. Magarity, Xavi Oroz, Magarity con tiempo, con espacio para lanzar. No, el tiro no fue bueno. Salió un poco como incluso suelto de la mano, ¿no? Sí. Benítez, esconde detrás de Rivero, se queda el defensor detrás. Jan Spahn le persigue, pero otra vez es un buen lanzamiento para Benítez. Rebote para Oroz, quiere correr a Kunshagipuzko a basquet. Buena finta de Xavi Oroz, con la izquierda, lo hizo muy bien. Sí, sí. Xavi Oroz, que es el décimo jugador que más balones roba de la Liga. Solo un triple en ocho intentos de momento para Kunshagipuzko a basquet. Bueno, el que faltaba. Se va Benítez y entra Tad McFadden. Y McFadden, imagínate. McFadden, noveno en punto de la Liga, 14,2. Primero en triples convertidos, ¿no? Casi tres por partido. Y bueno, ya un auténtico microondas. Necesitaba los puntos, ¿sí? Sí, sí. Necesitaba los puntos. Y le llegan a Ipuzko a basquet a través de Mike Carlson. Muy bien jugado ahí Peñal. Jugada ahí, que ha puesto bloqueo directo. Tiene que hacer bam o saltar un poquito el pivot. Y luego le ponen a él una especie de flair. Tiene que ir por arriba, no pasar por debajo. En cuanto pasas por debajo, él se para y tiene espacio para tirar. Y tiempo. Renfrow. El bloqueo de nuevo de Hasil Rivero. Balón dentro. Qué suavidad tuvo para dejarla casi como una bandeja, pero se le escapó. McFadden por los suelos. Carlson. Esta vez no decide lanzar. Se va para adentro. Se queda sin bote. Reinicia. Resetea la jugada. El conjunto vasco. Otra vez Sabio Oroz. Atacando por su izquierda. Buen movimiento ahora de varios jugadores sin balón, ¿no? Sí, Carlson muy bien ahí. Atacando. Lo normal es que se ha quedado en 6'75 en línea de tres puntos, pero sorprendió a su defensor acercándose a Xavi Oroz, que había iniciado la penetración. Buena aparición en el partido de Mike Carlson. Muy buena. Con cinco puntos. Que acercan en el marcador a Kunsa GBC. Falta. Sobre Alex Renfro de Fallano. Sí, le deja la mano en la cintura a la sensación. Se sienta Rivero. Anunciábamos al speaker. La incorporación al partido. Maxime Salas. Más cambios. Veía a Miquel Salvo. Y, por supuesto, Omar Cook. Uno de los mejores bases, diría, de la última década. Sí. La verdad que sí. Vaya dos bases tiene heredas a San Pablo Burgos, ¿no? De ahí que sean el tercer equipo que más asistencia da. Cook da 6 por partido y Renfro 5,3. Y siempre lo destacamos, Pedro, pero Omar Cook no necesita mirar la canasta, pero no porque no pueda notar, sino porque casi siempre él prefiere estar un poquito más en la sombra. Pero es un jugador que cuando hay que tomar responsabilidad casi todo lo hace siempre bien. Sí, la verdad que sí. Es un jugador ya con mucha experiencia y, bueno, que suma mucho, ¿no? Al equipo. Buen triple. Tres para Pera Tomás. Necesitaba algo de acierto. A Kunsa GBC para acercarse en el marcador y lo ha encontrado. A cuatro. Tad McFadden que sigue Jan Spahn. Penetra McFadden. Dos más uno para McFadden. Uno de los pequeñitos jugones de esta liga. Un pelintar de Magariti. Sí, además como empiezo enchufando, bueno, pues un festival, ¿eh? Porque es un jugador con muchísima calidad y, bueno, capaz de meter triples en muy difícil posición y no se corta ni un pelo. O sea, puede meter cuatro en cuatro ataques. Hablábamos de hace tres jornadas ese partido que vencieron en Unicaja, su última victoria en Málaga y en aquel partido, el último cuarto de McFadden. Fue espectacular. Carlson se frena. No tenía demasiada salida. Spahn. Otra vez Carlson. Se queda abierto. Se la tiene que jugar él. Es más rápido que Horton. Se va para adentro. Se genera su propio tiro, que no era nada sencillo. Ha estado a punto de meterlo ya en Spahn. El conjunto que quiere correr ahora es el equipo local. Se frena. Miquel salvó. Omar Cook. El balón muy complicado para McFadden. Buena defensa ahora de Guipuzco a Básquet. Quedan siete segundos de posesión. Omar Cook otra vez no tiene un pase demasiado fácil. Pasos. Sí, sí. Oye uno de los pies. Tomando también mejores sensaciones en defensa. Sí, bueno, tienen que mejorar, ¿no? Porque llevaban 23 puntos en este cuarto que era todavía un minuto y no pueden ir a 100 puntos, ¿no? Ellos anotan una medida de 73. Pues mal asunto, ¿no? Xavier Oroz. Se apoya en Magarity. Esperando algún movimiento de sus compañeros. De momento no llega. Tiene que jugarla con Pera Tomás. Tiene de meterla anterior. Le quiere hacer el lío a un jugador más rápido, Pera Tomás. No la dejó con demasiada calidad, pero buena ayuda también. Buena intensidad en el rebote de Magarity. Pidiendo defensa, Marcelo Nicola. Una vez que se preparen para cambiar. Omar Cook prácticamente solapado el reloj de posesión y el reloj de este primer cuarto. Cook sale por su derecha, se frena, encuentra a McFadden. Saltan todos contra él. Vaya asistencia de McFadden, espectacular. Vaya pase, encontró McFadden. Termina el primer cuarto. De momento, ventaja local. Eso sí, ha mejorado. Y de qué manera Guipuzcoa Basket con el paso de los minutos. Tras 10 minutos en el colisión de Burgos, 25-19. De momento, los locales por delante. Lógicamente también por jugar en casa, pero le interesa y mucho a McFadden, y más con la traya que evidentemente es superior en las piernas del conjunto burgalés. Hacer el partido largo, que el marcador vaya siguiendo ajustado y hacerlo más largo. Sí, yo creo que también fue lo que pasó un poquito en Fuenlabrada. Ellos venían de jugar también partidos entre semana, y al final eso fue aprovechado por uno. Burgos fue en la brada, que consiguió una victoria importantísima para ellos. Un detalle curioso, por cierto. En el primer partido que enfrentó a estos dos equipos, Mike Carlson, el lanzamiento no es bueno. El primer partido que enfrentó a estos dos equipos, que fue en la jornada 3, hace ya muchísimas jornadas, ganó el conjunto visitante, pero ganó el día San Pablo Burgos en un partido que se jugó aquí. Vaya triplazo, el partido no se jugó entre Sebastián, se jugó aquí, en aquellas jornadas iniciales también, y los dos partidos, en este caso, de la misma temporada, entre estos dos equipos van a ser disputados en el mismo pabellón. Cuidado con McFadden, lo avisábamos, pero... Recibe Jan Spahn, le pide el bloqueo a Magarity, aguanta de momento de... Delante Omar Tuch, otra vez, otro bloqueo. Cambio en defensa, se queda con un hombre mucho más grande. Ahora sí, se generó un muy buen tiro, ya con el movimiento inicial, ya merecía ese tiro terminar dentro. Sí, muy bonito ahí ese step back ahí de Spahn, dejando a Salas, ahí tirado. McFadden, que bien recuperó, se había dado la posición, aunque Salas es más grande, el otro borsal número 7, y sacó partido, cerquita del aro. 30-22, más 8, para la hereda San Pablo Burgos. Carlson, juega de nuevo con Spahn, otra vez. Penetra ahora, lo hizo muy bien. De reojo, iba mirando a su compañero, en el momento en el que le abrieron una pequeña puerta, entró hasta adentro. Recibe McFadden, le persigue Xavier Oroz, como puede. McFadden, el balón invertido, Miquel salvó completamente solo el zurdo. El lanzamiento no es bueno, aunque estaba bien colocado Salas, para el rebote. Complicado va a ser para Xavier Oroz, que está haciendo todo lo que puede defender, aún mete puntos como este McFadden, que es un enchufador. Sí, cuatro puntos ya para él. Spahn, poniendo sus más y sus menos ahí. Saca el balón fuera para Carlson, pone el balón en el suelo, la penetración es buena. Dos más uno, se lamenta, se enfada Horton, pero otra vez una acción con decisión y con muy buenas maneras de Mike Carlson. Sí, el problema es que llega tarde al momento en el que recibe el balón. Vemos ahí que está lejísimo, ¿no? En esa especie de flair o después de ser un directo. Se llama el tercer lado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, va tan tarde que luego ya cuando quiere llegar a donde tiene Carlson en el balón, pues ya ahí le coge luego a la ventaja, ¿no? Y se inicia esa penetración. Se ofrecían agua en el banquillo, he dicho. Agua, ni agua. Sí, nada, tiene un cabreo que vamos. Cuando me la ganen. Omar Cook. Tiene el bloqueo de Hasil Rivero. Cook. Otro pase picado. Estaba bien colocado Carlson. Otra buena acción de Mike Carlson que está sumando. No lo sé. Está, bueno, muy valiente en ataque. Sí, verdad que está tirando bastantes tiros, ¿no? Está tomando bastantes tiros, pero luego está yendo muy bien. Ahí ha visto la continuación de Rivero a pesar de que son por conocimiento del juego y por lectura de lo que va a pasar. No de lo que está pasando siquiera, de lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues ahí Carlson ha adivinado que, bueno, que el balón podía ir a Rivero y, bueno, se ha colocado perfectamente, ¿no? Para forzar ese fetalataque. 32-26. Xavier Oroz la deja con la derecha. No termina adentro. Ese lanzamiento por encima de McFadden, el que le saca unos cuantos centímetros. Omar Cook. Se va para adentro Rivero. No recibe de momento. Otra vez Cook. Le pide el bloqueo. Sube Papi. Escuchábamos. Cook se levanta. El lanzamiento es de tres de Cook. No. El rebote. Y se lamentaba. Carlson, ni él ni Spahn pudieron hacerse con ese balón. Enfadado Nicola por no hacerse el rebote después de un buen trabajo en defensa. Sale del bloqueo McFadden. No se levanta. Le persigue Oroz. Continúa Rivero. Buena defensa ahora. Es un dos para uno. A ver si pueden terminar en transición o decide frenarse Oroz. ¡Vamos! ¡Vamos! Carlson no tiene ventaja. Se la devuelve a Oroz. El lanzamiento es de tres de Sabio Oroz. No. El rebote para McFadden. Omar Cook. Jugando Salas cerca del aro. Se gira con la derecha. Muy sencillo para Maxim Salas. 34-26. Seis y medio. Poquito más para llegar al descanso. El balón en manos de Jan Spahn. Se levanta. El lanzamiento es de tres. Lejano. Es verdad que le dieron espacio. Pero poco elaborados estos últimos dos ataques del conjunto vasco. McFadden. La continuación de Hasiel. Otra vez. No terminó casi de ser un mate. Pero hay mucho espacio. Están defendiendo muy mal ese bloqueo directo. La tercera vez. El anterior Carlson sí que sacó esa falta de ataque que hemos comentado. Pero lleva ya tres o cuatro acciones idénticas Rivero. El jugador que está en el lado contrario a Rivero cuando empieza el bloqueo tiene que intentar estorbar un poco a esa continuación. El movimiento sin balón de Carlson fue bueno y luego decidió dar la asistencia para el triple de Pera Tomás. Defendía por delante ahora precisamente Carlson. Se le escapó a Rivero. De ahí ese grito. De no poder llegar a ese balón. Tiene metros. Así como si fuera un calentamiento a Rivero. Se sienta precisamente el jugador cubano. Ha vuelto Fallano y con él Radoncic, Johnny Di, Okuo. Y el que ya estaba en fiesta, Pera Tomás, el autor de ese último triple. Viene al bloqueo Okuo. Se esconde detrás su compañero. No hay de momento ventaja. Viene Okuo. Buscaba el mano a mano. No lo encuentra. Está lejos del aro y no tiene demasiada cifra. Muy bien ahora. Muy bien Kuk. Muy bien entre los jugadores. Venga Radoncic. Va a tener que lanzar Radoncic. Sí. El lanzamiento algo forzado de Dino. Radoncic no entra. Está bien colocado. Okuo para el rebote. Es que ahí es muy grande Okuo. Sí. Es un jugador bastante grande como tú dices y su trabajo. Imagino comprobando que todo está en orden. Muy bien. Tengo la sensación de que todo iba perfectamente. Se mueve Johnny D. Recibe el lanzamiento de nuevo. Desde ahí había fallado dos. Este cae dentro. Ahora sí. Y no era fácil. No, el más complicado diría de los tres. Se han puesto a cuatro. Es ya el sexto triple para Kunsa y Budko Basket. Omar Cook. De nuevo gustando la misma jugada. Es que claro. Ten en cuenta que está McFadden en el lado contrario. Entonces claro. Spahn estaba ahora otra vez pegado a McFadden. Y de haber entrado el pase habría sido patrón de canasta. La manta es demasiado corta a veces. Sí. Salas. El corte de Benite. No recibe de momento. Lo hace Miquel Salvo. Se cierran sobre él. Vini Okuo. Buena asistencia y hay falta. La reconoce Pera Tomás. Encontró una buena solución. Miquel Salvo. Qué bien. Casi siempre se desliza, ¿no? Ese slip, como podéis llamar, hacia el aro Kravic. Sí, lo hace muy bien, ¿no? Ese rola ahí. Oscar Balón. Yo creo que eso han terminado. De Pera Tomás, ¿no? De Pera Tomás, sí. Como le gancha del brazo izquierdo. Sí. Sin jugar demasiado balón. Kravic. Es el que va a intentar aprovechar ese lanzamiento. No lo hace. Y lo hizo un 52% en tiros libres. Escuchábamos el bold on light que utilizan muchos jugadores, ¿no? Cuando no estás demasiado de acuerdo con que haya sido quizás falta. La posesión sigue siendo para herida San Pablo Burgos. El balón ya en manos de Omar Cook. Se mueve Benite. El cambio en defensa. Se queda Falliano con Cook. Viene al bloqueo Kravic. Ahora hay que ver qué sucede a partir del bloqueo. Omar Cook. Vaya triplazo tremendo. Segundo. Cuando hay problemas casi siempre aparece. Llama a la puerta y enchufa. Falliano. Se queda enganchado Cook. Recupera la posición. El base neoyorquino. Johnny D. El bloqueo de Okuo. Salta Kravic. La circulación. Pera Tomás. La cinta es muy buena. Y la asistencia mejor. Falta sobre Okuo. Sí, muy bien jugado también por Falliano. Creo que ha sido el que ha dado pase a Pera Tomás. Directamente no ahí. Y luego muy bien Pera Tomás también. Con esa cinta y ese pase a Okuo. Cuanto mío todo es más o menos la paciencia necesaria. Sí. Porque viene encontrando las soluciones. Con el transcurrir de la jugada. Aprovecha el tiro libre. Vini Okuo. Tiene un 56% de tiros libres. Así que bueno, a ver. Pues cumpliendo. Cook. 39-33. El pase. Precioso. Vaya asistencia. La ha estropeado Benítez. Yo creo que ha sido consciente. Le agradece ahí el detalle a Cook. Y yo creo que ha sido consciente de cómo ha estropeado una asistencia. Es que yo creo que ni se la esperaba a Benítez. Es que vaya pase. Fíjate ahí entre dos. Me ha pasado. Ahí está repetido. Sobrebote. Picado con un poco de rosca incluso. Salas. Vitor Benítez. No se levanta. Quiere superar a Xavier Oroz. Se pasea por la pintura. El lanzamiento de tres. No es bueno. Ya gritaba. Ya avisaba. Nicola que había que coger el rebote. Menos de cuatro. De momento sin parones. Este segundo cuarto. Vini Okuo. Viene a recibir rápido. Fallano. Sale por su izquierda. Está botando. Se encuentra con Kravic. Ahí hay problemas. Se levanta. No hizo bien. Porque miró al pivot. Y vio que el que tenía más ventaja o mejor posición era él. Cook. Solo. Salas. El lanzamiento. El rebote. Otra vez. Para Kunza y Puzko a Básquet. Que puede acercarse todavía más. Que puede apretar todavía más el partido. Dino Radoncic. Qué buen primer paso. Cómo miró a su compañero. Y encontró el pasillo pequeño. Pero suficiente para atacarlo con agresividad. Sí. Es muy efectiva esa jugada. Si no se pierde el balón. Porque a veces hay muchas manos ahí. Fintas. Das un bote como para dar el mano a mano al compañero exterior que viene en carrera. Y bueno. El pivot se relaja. El pivot defensor se relaja. Y bueno. Pudiendo atacar en uno por uno. Está mejorando. Y de qué manera. Mira la defensa de Kunza y Puzko a Básquet. Mal lanzamiento. Parcial 11-3. Parcial vivo para Kunza y Puzko a Básquet. Fallano. Se esconde detrás de Okuo. Penetra. Con Okuo. El lanzamiento es cortito. No entra. Era buen tiro. Era buen tiro. Johnny Dí. Sabio Oroz. Balón para Okuo. Tiene toda la ventaja. Buena canasta. Partido empatado. Joan Peñarroya que creo que estaba teniendo paciencia con su equipo. Pero no puede estar contento con estos últimos minutos. Porque a Kunza, GBC, ha conseguido empatar el partido. Defensa, Pedro. Y luego encima en ataque. Algún mal tiro. Alguna mala decisión. Sí. Bueno, la diferencia es la defensa. Llevan ya 20 puntos encajados. Todavía quedan 2 minutos y medio para el final de cuarto. Cuando en el otro encajaron 19. Y son muchos al final de ellos. Al final de cuarto. Se la queda de nuevo al conjunto vasco. La transición. Radonchich con la derecha. Canasta. Están por delante. Otra vez aprovechando el error del rival. Sí. Jugando muy bien en esta versión ese contraataque. Pero hemos visto como en las últimas jugadas. Estaba moviendo muy bien el balón. Buscando extra pas. Y al final buscando al jugador mejor colocado. Kravic. Esta sí. Esta es más habitual. Aunque no entró. Esa extensión con la mano derecha. Con ese brazo derecho larguísimo. Que tiene de Jan Kravic. Radonchich. Tenía espacio para lanzar. Buscan una acción más larga. Jan Spahn. Se esconde detrás de Okuo. El pase picado. Están jugando casi a placer. Cuatro arriba. Y Pukovásquez en su mejor momento. Con diferencia del partido. Nuevo tiempo. No ha tenido que parar Peñarroya. Porque no da la sensación. Puedes perder en otro. Y ahí Peñarroya. Yo creo que le decía a Kravic. Si has fallado esa bandeja. Pero luego en defensa no... Sí. No pierdas la concentración tampoco. Normalmente siempre se pide estar bien en defensa y que eso te anime en ataque. Y muchas veces es al contrario. Así que he demostrado una vez más. Rabaseda. Ataca Spahn. Se va para adentro. La asistencia. Era una buena idea. Yo creo que Okuo dice que no. Que no ha tocado el defensor. Tengo dudas. Pero me da la sensación de que perdía el balón. Aquí lo vamos a ver seguramente mejor. Yo creo que no toca. No toca, ¿no? No toca. Okuo no toca el balón. De ninguna manera. Seguro que no. Toca Rabaseda un poco ahí con el brazo. Pero el balón seguro que no. Renfro pone el balón para Kravic con la derecha. Se queda corto el lanzamiento. Se la queda Okuo con algo más de fuerza que su rival. Johnny D. Radoncic jugando. Otra vez Okuo con Johnny D. Buen movimiento de balón. Liberan para Xavi Oroz. Creo que va a tener que jugársela él. Otra vez el bloqueo de Okuo. Se va para adentro. Se levanta. El tiro es de dos. Muchísimo arco. Quizás hasta demasiado. Piense que da ese balón Horton. Ahí la pena es la parada de Oroz. No está habituado a hacer ese tiro de tiros. Y bueno, en mi opinión. Tiene que trabajar mucho eso, ¿no? Porque tenía un tiro clarísimo. Estaba Kravic muy hundido. Muy hundido jugando la defensa que tiene que hacer en el bloqueo directo. Que es estar hundido. No saltar al bloqueo. Y Oroz tenía hecho otra parada seguro para tirar más rápido. Se ha notado hasta poca naturalidad en el movimiento. Sí, no. Se ha notado, pues eso. Que era raro para él incluso, ¿no? Bueno, ha estado una falta ahí inteligente a Kunsa GBC porque tenían faltas. No han gastado apenas faltas. Era la segunda. Y estamos ya en el último minuto. Benite. Cuidado la presión por detrás de Oroz. Pie. Tocado con el pie. Sí, lo hizo la. Han tocado con el pie o la izola. Estamos en el último minuto y había gastado una. Falta Kunsa y Pusco Vázquez antes de esa última. Eso te permite mantener la agresividad, la intensidad. Renfro, otra falta. Bueno, para eso también entra un hombre como la izola, ¿no? Para mantener la maleta. Si hay que gastar alguna falta, no pasa absolutamente nada. Benite. Recibe Renfro. Se mueve Vítor Benite. Renfro por su izquierda. El zurdo hacia adentro penetrando. El reverso era bueno, pero se le escapó el balón. Sí. Habría quedado solo, ¿eh? Si no, se llega a escapar. Séptima pérdida ya de hereda San Pablo Burgos. Y tiene la oportunidad, Guipuzco Vázquez, de marcharse con un marcador incluso un pelín más amplio antes del descanso. Xavieroz se frena. Viene y se va Joni Dí. El bloqueo de Julen Olaizolab hacia adelante. Spahn recibe otro bloqueo más. Spahn tiene espacio. En otra hora se va por dentro. Se levanta. No. La presencia de Kravitz es imponente. Cuatro segundos. Joni Dí lanza. El lanzamiento no es bueno. Lo buscó Xavieroz y lo encontró. Tienen el último tiro. Ocho segundos. Siete. Escuchamos al banquillo. Recordando Spahn. El lanzamiento. El paso lateral hacia atrás. No entra el tiro. El rebote le cae a Horton. No lanza. Pedro, 39-43. Ha reaccionado a Guipuzco Vázquez. Y se va al marcador tras un muy buen segundo cuarto. Desde luego muy mal principio de Akunsa. Y muy bueno de heredarse por el gol. Pero es que luego en el segundo cuarto. Bueno, pues. Tiene más en esta segunda mitad. Una segunda mitad que se presenta muy, muy igualada. Y que va a comenzar con la posesión para el conjunto local. Tercer cuarto. En marcha. Balón para Alex Renfro. 39-43. Más cuatro. Para Guipuzco Vázquez. Rabaseda. Entrega de nuevo el balón en manos de Renfro. Hacia el aro corta Kravic. Falta de espera Tomás. Sobre Vítor Benítez. Rabaseda. Rabaseda. Los mano a mano. Renfro. Se va para adentro. Vítor Benítez. Una muy buena posición para él. Falló el lanzamiento de tres. Desde ahí no suele perdonar. Balón dentro para Okuo. Quiere hacerse grande. Vaya mano de Kravic. Tiene los brazos larguísimos de Jan Kravic. Que corre por el carril central. Buena intimidación de Radonchich. Madre mía. No sé cómo ha conseguido meterla. Ni yo. Muchas veces es más sencillo contra el tablero, al menos. Pero no, no. Cayó dentro y cayó limpia. Johnny D. El bloqueo de Okuo. Liberan el balón. Fallano. Espera Tomás. La finta. El lanzamiento es de tres, ¿no? No lleva buena línea. Rebote Rivero. Renfro votando con la izquierda. Se va para adentro. Hasiel. La pide. Intenta defender. Incomodarle. Radonchich para que tarde lo máximo posible en recibir. Benítez otra vez saliendo de los bloqueos. El lanzamiento tampoco es bueno. El rebote para Rivero. Poderoso. Renfro no encuentra la manera de buscar a Kravitz. Benítez. Qué buena pausa. Se le escapó. Lo más sencillo, sí. Vaya fallos, sí. Cuarenta y uno, cuarenta y tres. Algo atropellados estos primeros ataques. Tres para Johnny D. Este es uno de los jugadores que se puede calentar. Rivero. Se mueven sus compañeros. Xavi Rabaseda la pide dentro, defendido por un hombre más pequeño. El que se mueve ahora es Benítez. Recibe. El jugador brasileño. La saca fuera para Renfro. Últimos segundos. Buen balón para Rabaseda. Qué bonito. Bonito se pasa de Renfro ahí. Según cogió el bote, ¿no? Casi a bote pronto ahí. Bueno, muy bonito. Fallano. Viene y se va a Ocuo. Para colocar un bloqueo para que reciba a Johnny D. Muy pendiente. Muy pendiente. Ahora Benítez acaba de meter el anterior triple de Johnny D. Fallano. Cinco segundos. Se va para adentro. Se levanta. El club es de dos. Buena canasta. Buen recurso porque no había muchas opciones. Bola adentro para Hasiel. Defiende Radonchic. Se gira por su derecha. Ahí le estaba esperando. Radonchic. Dos más uno de Hasiel Rivero. Sí, por ahí más jugada que Ococuo, ¿no? En la primera parte, justo cuando salta Rivero en este caso, Radonchic, bueno, pues sigue acercándose a él. A ver. Ay, menos. Sí, lo ha hecho menos. Me ha parecido más en la jugada en vivo que como que se desplazaba a Radonchic, pero ahí realmente no lo ha hecho. Yo creo que el mismo no entiende demasiado bien. Sí, sí. Me han pitado esa falta. Intentando la jugada de tres puntos. Rivero. No, no consigue anotar. El tiro libre. Cuatro, cinco, cuatro, ocho. Tiro libre es cuatro de nueve, ¿eh? Burgos. Me ha dado esa prueba a Burgos. Fejándose, pequeños puntitos por el camino. Bueno, es el décimo séptimo equipo en tiros libres, con un 72,5%. Johnny D. Recibe Pera Tomás. Tiene espacio para lanzar. El triple no es bueno. Cargaba el rebote Radonchic. Se lo queda Rivero. A correr los locales. Renfro penetra. Marca los pasos. Hay falta de Fallano. Tres faltas. Un poco más de tres minutos para el conjunto visitante. Animando a Luca Fallano. Marcelo Nicola desde el banquillo. Renfro otra vez buscaba salir por la izquierda. El pase dentro para Kravic. Ocuo con la derecha. Kravic no sube perdonar esos balones. Benite. Falta de Johnny D. Ha tardado en llegar el silbato. Y yo creo que ahí Peñarroy había protestado. Llega muy tarde, muy tarde el silbato. Cuando muchas veces... Es verdad que estoy a nivel profesional, Pedro. Pero ¿cuántas veces se dice eso de pequeños? A veces los niños se pitan solos. Cuando ya ves que todo el mundo se queda un poco parado. Y que ya todo el mundo ha entendido que es falta. Rivero otra vez jugando de espaldas ante Radoncic. Se mueve Rabaseda. Intentan frenar ese corte a canasta de Xavi Rabaseda. Rivero llega la ayuda de Ocuo. Muchos brazos. Buen tráfico en defensa. Sí, no sé si era la mejor opción porque no estaba preparada la segunda ayuda. De haber llegado el pase habría sido canasta. Muy bien a Radoncic atacando y acabando con derecha. Cinco arriba. Rivero devolviendo el balón para Renfro. Otra vez sale por su izquierda. La penetración de Renfro. La quería dejar muy arriba. Lo necesitaba. Cuidado que no se haya hecho daño en la caída. Y escuchamos a Joan Peñarroya que recuerda a los suyos. Que no han hecho ninguna falta. Que les han metido una bandeja y que no puede ser. Parece que ha cogido el micrófono de la mesa. Uno de los privilegios que tenemos en esta situación tan extraña. No tenga nada Alex Renfro. Ya se ha reincorporado. Xavi Oroz. Milo Radoncic. Se frena. Vuelve a jugar con Oroz. Sí, a Oroz le pasa por detrás siempre los bloqueos. Tiene poca amenaza exterior. Dí se levanta. La toca a Oroz. Una pelea en el rebote. Radoncic. Eche y falta. Bajó el brazo Rabaseda. Qué potente Radoncic. Ha ido a canasta. Madre mía. Es un guerrero, no sé, amedrenta ante nada y ante nadie. Sonriendo de manera irónica señalando que él considera que ha tocado balón. Radoncic es el que va a intentar sumar desde la personal. El zurdo. 4-7-5-1. Menos de seis. Para que termine el tercer cuarto. Buscando devolver los cinco de diferencia lo hace el montenegrino. Renfro. Se apoya en Rivero. Rivero penetrando por la derecha. Marca los pasos. Metió en un pequeño agujero el mismo, pero es verdad que tuvo algo de fortuna porque ese balón suelto le cayó a la mano. 12 puntos ya para el cubano. Oroz. Tiene un cambio de mano. La deja con la izquierda. Él no anota. Aparecía por ahí Radoncic. Al final se la queda Kravic. Otra vez organizando el ataque Alex Renfro. Penetra para Rivero. Rivero intenta hacerse fuerte. No lo ve claro. Saca el balón fuera. Rabaseda de tres. No. Corto. El rebote. Lo buscó más que nadie. Y Kravic, aunque también fue inteligente Okuo. Consigue la falta. Sí, aparecía por el Kravic, pero es verdad que luego ya le se va a dar un suelto el más rápido de manos. Y fíjate que hay que bajar desde ahí arriba. Pero lo hizo bien Okuo. La penetración se frena Okuo de dos. Grande espacio. Punto estuvo de empujar a Kravic. Muy cerquita estuvo de la falta. 4-9-5-2. Renfro el triple de lejos. Frontal, ¿no? Rebotea Radoncic. Muchos más errores, ¿no? Encadenados, incluso en este tercer cuarto. Johnny D. Perdía el paso por el camino Rabaseda. Johnny D. El bloqueo. Salta mucho Kravic. Radoncic. Penetra. Se hace el lío a Rivero. Y la asistencia es magnífica. Significa dos más uno. Qué bien lo leyó Dino Radoncic. Sí, sigue jugando muy bien a Kunsa, ¿no? Ahí en la anterior Radoncic hizo esa penetración. Con derecha. Y ahora ha atacado de nuevo a su izquierda. Vamos ahí. Atrayendo la ayuda de Kravic. Y más la segunda ayuda, en este caso de Benite. Estaba muy tarde Benite. Metió el manotazo. Pero nada que hacer. Un jugador tan grande que tenía encima ya el balón arriba para simplemente anotar a placer. Respirando profundo. Mini Okuo. El lanzamiento es bueno. Jugada de tres puntos. Son seis de ventaja para Kunsa y Puzkoa Basket. Renfro. Ha entrado en pista Tad McFadden. Puede ser uno de los que llegue con puntos. Pierde el balón Renfro. La transición de Xavier Oroz. Aparecía por ahí un compañero, Radoncic. Y al final deciden ponerle un poco de pausa. Y asegurar la posesión. Radoncic. Protege el zurdo. Con crossover por debajo. Balón fuera para Johnny D. No. El lanzamiento no es bueno, aunque en el rebote estuvo muy listo Magarity. Otra vez Johnny D. Balón fuera. Para Xavier Oroz. Sale votando por su derecha. El balón para Okuo. Muy buena canasta. En alguna le vimos dudar en algún lanzamiento cortito. Esta la tuvo clara desde el inicio. Pues siguen con paciencia y ayudándoles los rebotes en ataque. Nueve rebotes en ataque ya. Es el séptimo equipo que más rebotes en ataque coja de la liga. Con más de once. Lo llevan nueve ya. Falta de un cuarto y medio casi. Yo diría que es la máxima ventaja, sin duda, para Kunsa y Puzko Básquet. El más ocho cuando va a entrar en pista Omar Kuk. Por una o por otra. Fue una verdad que seguramente les habrá hecho daño, ¿no? A nivel anímico. Porque ellos, bueno, sabrán que los partidos anteriores serán complicados. Pero, bueno, se esperaría en ganarlo, ¿no? Por ser un rival que estaba por debajo en la clasificación. Y eso al final se nota en el juego. Ribero tampoco. Parece negado ahora San Pablo Burgos. Radoncic, jugando con Magarity, lejos de canasta. Ha vuelto a entrar en pista Carlson, que tuvo una aparición fundamental para cambiar la inercia del partido en el segundo cuarto. Radoncic, balón invertido. Sabio Rod, todo el tiempo del mundo. El lanzamiento de tres no es bueno. El rebote lo peleaba Carlson. Al final hay falta y yo creo que se equivoca. El primer esfuerzo era bueno. Pero después ya tenía que haberse, ¿no? Guardado todas esas ganas con las que había entrado. Por cierto, Joan Peñarroya ahora, buscando, imagino, un poquito más de claridad. Ha colocado junto. Un punto visitante durante el partido, no puede ser de otra manera, con el marcador que luce ahora mismo en el luminoso del Coliseum de Burgos. 49-57. Puntos relativamente sencillos, los que puede aquí conseguir Renfro, tras la falta de Carlson. Se marcha ahora Renfro, entra a pista, Miquel Salvo. Sabio Rod, encargado de subir el balón ante la presencia de Omar Cook. 2.50 para el final del tercer cuarto. Carlson con Johnny D. Balón dentro para Radoncic. Quiere jugar ante Salvo. Se frena Radoncic y se equivoca porque se botó el balón en la rodilla, en el muslo y perdió la posesión. Qué manera más ingenua, ¿no? De cometer la falta ahí también de Sabio Rod. Y qué inteligente por parte de McFadden. Está muy, muy pegado. Y cuando te pegas tanto... Sí, lo busco muy bien ahí, McFadden. Está muy, muy pegado. Aprieta Nicola desde el banquillo que no quiere que se le escape la ventaja que le ha costado tanto conseguir por pequeños detalles. 5.257. Miquel Salvo, el lanzamiento es de tres. No es bueno el rebote. Se lo queda. Sabio Rod. Todavía una falta más por dar el conjunto local. Se mueve John Ivey y no recibe. Viene al bloqueo Carlson. Se queda abierto. Una indecisión ahí. Magarity. Una oportunidad de esforzar a Rivero, pero... Rivero dice que es el pie de Magarity. Magarity me da la sensación de que como no la ha pedido, ya un poquito reflejaba, entre comillas, reconocer, ¿no? Que ha podido ser su propio pie. Tengo la sensación de que si la vieran... Sí, sí, es el pie de Magarity. Por cómo la pedía Rivero y por cómo giraba la cabeza Magarity, ¿no? Pero bueno, también es cierto que recuerdo una primera posición en el segundo cuarto que se equivocaron. Bueno, aquí... Si siempre todo se compensa, lógicamente. Carlson recibe. Cuatro segundos. Tiene que levantarse. Lanzamiento es de dos. No anota. Buena pelea en el rebote. Activo, Xavier Oz. Final bloqueo Magarity. Un pase picado. Buena mano al balón de Rivero. Parecía que la tenía hecha la canasta ya William Magarity. La pide Magarity. Recibe Carlson. Buena jugada para el lanzador. Tres para Mike Carlson. Estaba bien diseñada, bien ejecutada. Y lo normal es que un tirador como él la pueda enchufar. Diez puntitos para Carlson en ocho minutos, ¿eh? No está nada, nada mal. Lo que está sumando Carlson. Horton. Precisamente delante a Carlson. Cambio en defensa. Aplieta Magarity. Aquí están la falta a Rivero. Peleando por la posición en ataque. Tengo la sensación de que sí, sí, sí. Rivero no estaba ganando la posición. Vamos a ver. Sí, cambia en defensa. Ahora agarra un poquito ahí con su brazo derecho. Tiene que quitar un poco enganchándole el brazo, ¿no? Tiene que quitar un poco en la posición de Rivero y enganchándose a Max Scholar. Vemos a Miquel Motos en el fondo, a los miembros del banquillo, disfrutando. Están haciendo un buen partido a los hombres de Marcelo Nicola. Jan Spahn. Patrieta McFadden. Viene al bloqueo Magarity. Salas. Magarity tiene espacio para penetrar. No anota porque salvó y llegó muy bien. Para molestar. El balón para Horton. Buena recuperación en defensa. El sabio Oroz. Pilla los suyos que sigan y que sigan. Pero Horton tiene una buena oportunidad para anotar. Y Miquel salvó mejor. Vuelven los seis de ventaja. Último minuto del tercer cuarto. Balón dentro. Es para ganar. Estón de Mike Carlson. Que las que no las tiene sencillas se las inventa. No, partidazo de Carlson, ¿eh? Partidazo descomunal el que está haciendo Carlson. Omar Cook sacando la falta. Anotando dos más uno. Hay problemas. Aparece Omar Cook casi siempre. ¡Gol! Buscando por él a su equipo a cinco. No suele perdonar los tiros libres. Omar Cook. Cinco, siete, seis, dos. ¡Gol! ¡Gol! Con problemas para poner el balón en movimiento ante la presión de Hereda San Pablo Burgos. Spahn. Viene y se va Magarity. Recibe Magarity. Deja el balón en manos de Savio Oroz. Oroz con Horton. Magarity tiene ventaja física. Aunque hay un cambio en defensa. En movimiento. Recordaban la cuenta ya. Otra recuperación de Hereda San Pablo Burgos que da la sensación en estos últimos tres o cuatro minutos que ha subido un pelín en la intensidad. Da la sensación de que se han puesto las pillas en defensa. Presenta un último cuarto muy, muy igualado. En pista también Miquel Motos. Ahí le ven con el dorsal número nueve. Para esta defensa. Omar Cook. No quiere apretar desde el inicio. Recuerden, como decía Peñarroya, que la acción comenzará cuando queden ocho segundos. Ahí está. Se mueve McFadden. Viene y se va. Recibe McFadden. Penetra. Quiere aguantar a la izola. El paso atrás. El lanzamiento de McFadden. Vaya clase. Vaya enchufador. Tat McFadden. Le salió la acción. A la perfección. Anotó de tres. Y tenemos un último cuarto. Vibrante por delante. De momento 60-62. Ha reaccionado Hereda San Pablo Burgos. Pero quedan... Vaya canastón. Diez minutos increíbles por delante. Ahí bloqueado por Salas. Y bueno, canastón de McFadden ahí con la izola delante. Primera posesión del último cuarto para Kunsa Guipuzcoa Basket. El conjunto guipuzcoano buscando la séptima victoria crucial. Sería conseguirla en esta jornada número 31. Hereda San Pablo Burgos que está colocado muchísimo más arriba en la tabla. Creo que quiere abandonar también esa mala racha tras dos derrotas consecutivas. Carlson. Se apoya en Spahn. Sabioroz. Mira el bloqueo Ocuo. Otra vez Sabioroz. Se va para adentro. Saca el balón fuera. Pera Tomás. El lanzamiento es de tres. No. El rebote largo para GBC. Pera Tomás intentaba superar en velocidad al defensor. No puede hacerlo con Salas. Spahn. La mano al balón de Cook. Seis segundos de posesión. Oroz se apoya en Ocuo. Oroz con la izquierda se frena. Carlson la esperaba. Apareció por ahí Omar Cook. Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? De esos robos de balón por listo, ¿no? Por saber lo que va a pasar. Como Mark Cook que tiene de eso un ratito. Para adentro. Era complicado McFadden. Forton la pelea. La gana Pera Tomás. Oroz. No hay varios minutos. Algo más atascado en ataque. El conjunto de Nicola. Carlson. Va a ser el hombre que les desatasque. Tiene más envergadura que McFadden. Le van a pitar la falta. Una buena opción. Ese emparejamiento con un jugador más pequeño. El lanzamiento muy lejano, ¿no? El rebote. Estaba muy bien colocado. Spann sí era. Estaba solo ahí. Casi no se le veía. Estaba solo, pequeñito, pero en primera línea de batalla. No se le veía. No se le veía. No se le veía. ¡Qué guay, guay, guay! Uno. Dos. Ocuo. Una válvula de seguridad. Va a quitar ataque. Por rodear con el brazo. Tengo la sensación. ¿No? Está recordando ahí Nicola que realmente ha intentado forzar un pelín la acción ocuo, pero tampoco había necesidad. Había mucho tiempo. No se mueve el marcador. 60-62. Minuto y medio. Salas, el triple frontal. No es bueno el rebote. Para Pera Tomás. Quizás diría, Pedro, que lo mejor para Kunza y Rupo Basket es incluso en los malos momentos en ataque o ante la mejor defensa. Ellos tampoco han ido sufriendo tanto en defensa o siguen activos, ¿no? Sí, están ahí. Cuatro puntos todavía a favor, ¿no? Habiendo mejorado en defensa San Pablo Burgos, lógicamente, porque tienen que apretar, ¿no? Están viendo que Kunza estaba jugando muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien el balón y tienen que anticipar un poquito, ¿no? No pueden ir detrás todo el rato, pero aún así, como tú dices, han pasado ese mal momento y siguen cuatro puntos arriba. ¡Qué buen corte otra vez! La bandeja por dentro. ¡Qué buena salida, sí! Es que realmente no están haciendo malos tiros, ¿no? Están jugando con bastante paciencia. ¡Qué buena mano también de Pera Tomás ahí, evitando otra canasta cerca de Salvo! Se frena Fallano, se esconde detrás de Ocuo, se va por la izquierda, no la sencilla, también la deja dentro. Seis de ventaja para Guipuzco Abásquez. Vuelve a intentar abrir una pequeñísima brecha, aunque esto da la sensación de que va a llegar en el Alhambra hasta el final. McFadden, mucho espacio, está cuidadín, ¿eh? ¡Uf! Hubo algo de fortuna aquí, pero es una mala defensa, el conjunto vasco. Me sorprende que Jordan Sacco no haya jugado ni un minuto, ¿eh? Sí. Carlson. Pera Tomás. Fallano. Se frena. Pera Tomás, el triple frontal, muy lejano. Tres para Pera Tomás. Y vamos a ver si lo para, sí, lo para Peñarroya, porque esto es un más nueve para Kunsa y Guipuzco Abásquez. Y solo quedan siete minutos de partido. Que, bueno, lo dice Peñarroya, hay tiempo, ¿no? Pero es cierto que el momento de partido ya es algo más delicado. Sí, es que no parece que puedan, ¿no? Por supuesto que pueden y pueden remontar este marcador adverso, pero es que Kunsa está haciéndolo muy bien. Fíjate que parecía el de 0-7. Y a pesar de haber estado un momento con algo más de dudas, ¿no? Y haber estado más intenso Hereda, como hemos comentado antes, pues siguen jugando muy bien y siguen buscando la mejor opción. Fíjate que Pera Tomás estaba prácticamente solo. Y bueno, lo están haciendo realmente bien, ¿no? Sí, es cierto que no se ha encontrado el premio de casualidad, ¿no? En el partido. Kunsa y Guipuzco Abásquez. Benítez se levanta. Corto se tiró. Así el Rivero. Se coloca bien para el rebote ofensivo. Y ahí es el más fuerte. Están a 7, 6 y medio. Duca Fallano. Mike Carlson se abre. Y que viene al bloqueo de Sokwo. Están jugando muchísimo bloqueo de continuación. Carlson, el lanzamiento no. Que quería hacer el lío a Hasél Rivero. Balón dentro para Okwo. De espaldas ante Krabi. Y qué inteligente. 2 más 1. ¿Cómo sacó el balón por debajo? Consciente de que iba a intentar el tapón Krabi y que le iba a sacar la falta. 16 puntitos, ¿eh? 8 rebotes. Las manos a la cabeza de Kravic. Otro muy buen partido. Viní Oku. Mucho trabajo por delante. Para Areda, San Pablo Burgos. La oportunidad de sumar otro puntito más. Kuk con Benite. Recuerdan la salida de Benite, aunque estaba bien defendida. Bien al bloqueo Kravic. 9 segundos. Omar Kuk. El pase picado es precioso. Ahí se dio la vuelta a Okwo y perdió un poco de vista del balón. Y eso con Kuk es peligroso, ¿no? Porque puede inventar un pase como el de ahora. Botando con la izquierda. Otra vez Fallano se levanta. Yo creo que el tiro estaba hasta punteado incluso por detrás. McFadden, sí. McFadden otra vez en defensa. Hereda San Pablo Burgos. Quieren encontrar a Hasiel Rivero. Pelea como puede Carlson. Colocándose por delante. McFadden de tres. El tiro es corto. El rebote para Akunsa. Bueno, jugadores de Hereda San Pablo Burgos que no solo creerán en el sentido de que seguro que ellos pensaban que poco a poco iban a meterse en el partido, a hacer que Akunsa no estuviese jugando tan bien, ¿no? Y a meter más tiros y no lo están consiguiendo. Y al final eso te crea un poquito de ansiedad y de nervios, ¿no? Y ya en España lo que ha ido encontrando se lo ha buscado, pero ¿en qué momentos? También ha ido apareciendo poquito a poco. Ya en España es uno de los mejores partidos que lo he visto yo, ¿eh? Porque muchas veces dando partidos de Akunsa ha visto a Spahn más precipitado, con tiros un poquito más anárquicos, más fríos. Y ahora está jugando realmente bien también. Vítor Benítez. Este tiene calidad de sobra. Tres para Vítor Benítez. Espera Tomás con paciencia. Se mueve ya en Spahn. Recibe. Se levanta. También está caliente. Ahora el tiro nos muero. Es muy corto. Se lamenta y le pide a Nicola que vuelva. Que sí, que esa acción ya es pasado. McFadden. Cuidado a esta dupla. McFadden Benítez compartiendo pista. Muchos puntos. Omar Cook se levanta. El tiro es de tres. No. El rebote lo toca Rivero. ¿Quién se lo queda? Tad McFadden en posición de anotar. Tampoco. Pues era un buen tiro para él, ¿eh? El bote con la izquierda. Buena mano por detrás de Benítez. Creo que se equivocaron ahí y estuvo también inteligente Carlson. El balón va a ser para Hereda-San Pablo Burgos. Los minutos me está dando la sensación de que pasan rapidísimo en este último cuarto, Pedro. Ya solo quedan cuatro minutos. Y el partido dentro del atropello está precioso. Silencio. De repente en la pista. Renfro compartiendo de nuevo el quinteto con Omar Cook. Benítez pone el balón en el suelo. Contra el cristal. Vaya canasta. Vaya talento de Vítor Benítez. Radoncic. Carlson. La pide Radoncic dentro. Le defiende Renfro. Tiene más cuerpo aquí Radoncic. Y la falta es anterior y creo que bien gastada porque era consciente de la inferioridad física a Renfro. Se mueve Spann. Recibe Oku. Carlson. Otra acción. Parecía de pizarra para poder lanzar un tiro de tres. Carlson. Otra vez Radoncic. El 8 ante el 8. Con Benítez. Tiene ventaja. Radoncic se apoya en el cristal. A la primera no. A la segunda tampoco. El palmeo y el balón. ¿Para quién? Para el que lo quiera. ¿Quién lo busca? El último en tocar ha sido Radoncic. Que estaba ya con la espalda fuera de pista. 7-1-7-6. Ha transcurrido casi otro minuto más. Cook. Carlson. Benítez. Es el hombre del momento ahora mismo, ¿no? No anota el tiro de tres. Tengo la sensación, Pedro, de que dentro de que han ido recortando esta pequeña ventaja, los hombres locales están tardando, ¿no? Como que las cosas están sucediendo largas. Sí, creo que quedan solamente tres minutos, ¿eh? Y el tipo pasa volando, ¿no? Oroz, Conocuo. Van en bonus, además. Con Frena. Mira, dos tiros ya para Ocuo. Incluso en algún ataque que ha terminado, o en pérdida, como es anterior, o en algún fallo, no han dejado calentarse demasiado, ¿no? A los locales. Ocuo respirando, pero muy profundo. Recordando la tarea y las obligaciones de cada uno, ahí, Miguel Ángel Pérez Pérez. El tiro libre, el segundo, cae dentro. Y cualquier punto aquí puede ser importante. Son seis. El balón suelto lo recupera. A Cunsa GBC. Radoncic quiere correr. Es un dos para dos. Yo creo que ha hecho bien en replantearse las cosas dos veces. Fallano. Aquí van a poder gastar otro buen puñado de segundos. Otro bloqueo para Vinny Ocuo. Uno más. Se queda con el... Iba a decir pequeño, no. Con Hasil Rivero. Porque Kravitz se queda con el hombre que está fuera. Vaya lanzamiento. Vaya triple. Vaya triplazo de Fallano. Nueve, dos minutos. Y con un hombre delante, un grande, además. Sí, sí. Con el brazo de Kravitz delante. Para adentro. Muy buena defensa. Sí. Muy cerquita de la séptima victoria. A Cunsa Gipuzko a básquet. Lo conocía Radoncic, que era el último en tocar. Esto es un triplazo. Esto es tomar la decisión, jugártela. Y hacerlo con conciencia de que te puede salir bien. Vaya triplazo. Y así lo celebraba Magarity. Como todos. Avisando de la salida de McFadden. Le persiguió bien Xavier Oz. Aparece Renfrow. Se mueve Vítor Benítez, que parece el masculino. Es caliente ahora mismo. El más capaz de remontar esto. Benítez se levanta. Es de dos. Buenas tardes. A él casi siempre. Parece sencillo. A siete. Se frena. Lucas Fallano. Carlson. Jugando con Radoncic. Quieren jugar muy largo. Radoncic para adentro. Con la derecha. Saca la falta. Tengo la sensación de que están leyendo de manera muy inteligente cómo embarrar un poquito el partido. Aquí puedes jugarte un tiro al final de la posición. Pero vamos a intentar ser agresivos. Tienen ya faltas. Es una decisión muy inteligente. No pueden dejar de jugar. Al final, si no, eso al final es peor. Va en detrimento de ellos. Están jugando bien. Pues sigue jugando igual. Vale cualquier tiro libre ahora, ¿eh? Con suspense, sin suspense, limpia, tocando 17 veces el árbol. Es lo mismo. Suma los dos. Son nueve de ventaja. Recuperan la máxima ventaja. Y ahora ya solo queda un minuto 40. Lo tiene muy complicado el conjunto local. Necesita puntos. Y si puede ser de tres en tres. McFadden para Hasiel Rivero. La penetración con la izquierda. La barre Ocuo. Que incluso eso. Posesión para Kunsa y Puzkoa Básquet. Vaya partido de Vini Ocuo. De luego, partidazo, ¿eh? Le habían superado. Lo había hecho viejas el Rivero. Y ahí también creyó en que podía evitar. 18 puntos, 8 rebotes. Una baja. Está muy, muy caliente. Y esta victoria de Kunsa y Puzkoa Básquet, si se termina produciendo, puede ser todavía para encenderla aún más. Fallano. La presión de McFadden. Dos contra uno. Oroz. Con paciencia. Supera la línea divisoria. Ahí sabe Oroz. Otra vez llega el dos contra uno. De momento no le generan demasiados problemas. A Kunsa y Puzkoa Básquet. Que yo creo que es consciente de que necesita simplemente agotar el reloj. La penetración. La bombita de Fallano. No anotan. Pelea el rebote. Radonchis. ¿Quién se lo queda? Se lo queda Vítor Benítez. La sorpresa. Tiene que lanzar McFadden. El tiro de tres de McFadden. Estuvo a punto de entrar el rebote para Carlson. Se complica y mucho. Llega la presión ahora algo más tímida. No sé si ya creyendo algo menos del conjunto local. Marcelo Nicola que llama rápidamente a Julenor Aizola. Tras ese triple de McFadden me ha dado la sensación de que hereda San Pablo Burgos era consciente de que no le llegaba ya. Sí, casi la última opción que tenían de ganar el partido. Ese triple de McFadden. Sabio Oroz, el tiro libre dentro. Peña Arroya. Bueno, preocupado, ¿no? Lógicamente porque una cosa... Es una mala racha. Sí, es perder contra Real Madrid, contra Lenovo, contra Barça, pero ya el partido todavía contra Uruguay fue en la brada. Aunque Uruguay estaba jugando muy bien, ¿no? Llevaba dos partidos jugando bien. Pero bueno, imagino que le gustaría conseguirla o pensaban conseguir la victoria. Y este partido contra Kunsa me imagino que tendría entachado, ¿no? Con una victoria. Pero Kunsa, repito, a ver, ha jugado realmente bien menos el primer cuarto. Renfro se encuentra con Olaizola. Otra falta. Tienen todavía, solo han cometido dos faltas. Esta es la tercera. Y han tenido una situación muy similar en el tercer cuarto. Avisando de las posibles pantallas para Benítez, que es lo más habitual en este tipo de acciones. Ahí están. Se mueve Benítez, no recibe, lo hace Rivero. Rivero no es un buen lanzador desde tan lejos, por supuesto. Tienen que entregar la bola a un pequeño. Benítez, que bien salió. Víctor Benítez no anota el rebote de Rivero. Le van a pitar. Falta a Olaizola. Son diez de ventaja de Akunsa y Puzko a Básquet. Las caras, lógicamente, no son para nada alegres en el equipo local. Se mueve McFadden, se mueve Horton, no reciben. Buena mano de Olaizola. Y de más y más Radoncic. Avisando a Olaizola de que tenga cuidado al balón colgado, directamente hacia el aro. Aquí se escucha todo. Ellos también lo escuchan. Ken Horton, el tiro es bueno. Para Ken Horton, tres para Horton, que salió muy libre, muy libre. Para la calidad que tiene. Y Marcelo Nicola, creo que no quiere Pedro ni el más mínimo despiste. Sí, normal. Si ocurre un milagro, que ocurra, pero no ponga... Salvo en el primer cuarto, segundo, tercer y cuarto, cuarto, realmente se han visto superados por el buen juego de Akunsa y ellos ni han estado acertados. McFadden, Benítez, Benítez sí ha tenido acciones buenas, pero con malos porcentajes. Lleva 7 de 15, creo. McFadden no ha entrado en el partido prácticamente, aunque ahora también ha metido un poco al final, 8 puntos. Pero no han sido el hereda, que conocemos y que ha estado prácticamente toda la temporada jugando a un nivel increíble. Y ahora haremos un pequeño resumen, Pedro, pero me parece que hay que volver a destacar a Mike Carlson porque es cierto que el partido en la segunda parte ya más o menos ha ido por los derroteros que quería, yo creo, Guipuscoa Básquez. Pero en ese peor momento, cuando realmente la ventaja era local y no parecen encontrar soluciones, su aparición ha sido muy, muy importante. Lo ha hecho prácticamente todo bien. La verdad es que nada más salir, nada más salir, ya se ha visto que estaba con ganas y enchufado en el partido, ¿no? Ha estado fallando al principio, pero bueno, estaba haciendo buenos tiros y era cuestión de tiempo que Benite haga triplazo. Vaya calidad de Benite, como si no costara, ¿eh? Cérdate, 5 puntos, 25 segundos. Radonchich. antideportiva. Ah, antideportiva, sí. Sí, bueno, es que hay que... Ha estado listo Radonchich, se ha girado, le pitan la técnica a Benite. Es difícil, es difícil cometer fantasas ahí cuando quieres cometerlas sin... ¿Qué bonito escuchar este silencio y esas voces de los protagonistas en el tramo final de partido? Parece ya algo más relajado, el equipo visitante ya consciente de que no se les va a escapar, no da sensación. Se mueve a Fallano, recibe Fallano, apunta a apretar, McFadden sin falta, Olaizola, si quieren parar el partido. Yo creo que McFadden se lo está comentando, ¿no? Sí, se lo está buscando la falta antes. Si me excedo, me puedes pitar antideportiva o cometo un error y si no me la citas por defecto, también es problema para mí, ¿no? Pues Fallano, que en cuanto a números me refiero, no ha hecho un partidazo espectacular, pero estoy recordando el triple que ha metido y en ese momento ha sido una de las canastas del partido, sin duda. No quiere que le sorprendan tiros muy rápidos Marcelo Nicola, aunque ahora mismo la única realidad es que solo está en su mano, en la mano de su equipo, poder perder esto. Renfro, para adentro, no hay que hacer falta, no anota, la pelea de Rivero, se la queda Fallano y aquí yo creo que se va a acabar, hay falta de Ken Horton, la victoria va a ser para Kunzak y Puzkoa Básquet, lo celebra Radonchich, que de momento está en 17-6, no está nada mal su partido, muy muy sonido. Nuevo partidazo de Radonchich, sin estar muy 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 brillante, pero muy efectivo. 13 puntos de Carlson, lo decíamos, con buenos porcentajes y por parte de Ereda San Pablo Burgos, pues lo decías tú, ese 1 de 5, por ejemplo, en tiros de 3 de McFadden, ese 1 de 4 de Ken Horton. No, no ha estado bien, en líneas generales. Un tiro libre, cae dentro, llegando hasta los 90 puntos a Kunzak y Puzkoa Básquet, 6 segundos, 5, tiene que buscar un lanzamiento McFadden, la finta, el lanzamiento, es corto, la victoria, es para el conjunto, Donostierra, victoria importantísima, es la séptima, así lo celebran, y Pedro, me estoy acordando cuando me has dicho a final de primer cuarto, 23-25, hombre, si llegan así en los locales, no ganan.